Chiris Inmune a lo catastro Y como el titán En la primera prueba ellos nos separan Dime cómo tú Has podido seguir sin mí Porque siento que el mundo se me está cayendo encima Y que el final se aproxima en mi vida Todo lo bonito se nos fue Y me duele porque tú no intentas volver Y te quedas callada No dices nada Ni un chino de esperanza Tú me das Todo lo bonito se nos fue Y me duele porque tú no intentas volver conmigo Hoy perdí la esperanza de que algún día no fuera a volver Y es triste porque hoy solo es noticia y periódico de ayer Y no aguanto a ver que tú ya no estás en mis brazos Muero de envidia porque te comparto Estoy muriendo pedazo a pedazo por tu amor Y me duele que tú Y me duele que tú Estás feliz aunque tú no estés aquí Y me muerdo a ver que ya de mí tú no necesitas Y poco a poco la esperanza marchita Todo lo bonito se nos fue Y me duele que tú no intentas volver Y te quedas callada No dices nada Ni un chino de esperanza Tú me das Todo lo bonito se nos fue Todo lo bonito se nos fue Y me duele que tú no intentas volver Y te quedas callada No dices nada Ni un chino de esperanza Tú me das Todo lo bonito se nos fue Y me duele que tú no estás Y me duele que tú no estás Porque tú no estás Y me duele que tú te quedas